Ustedes están viendo acá a Scory Horry, un artista americano, norteamericano, que vino a dar clínicas, estuvo en Brasil. Seguramente va a estar de nuevo en la Argentina, me imagino. Obvio, sí. En algún otro paso. Pero bueno, destacar un poco también los conocimientos, la forma de tocar. Este es un programa cultural que trata de educar a todo lo que es Latinoamérica por el idioma, pero nos ven mucho a Estados Unidos también, en muchas colonias en Miami, la gente de Nueva York. Yo tengo varios alumnos de allá que lo vi a Skype y eso está bueno porque están viendo a alguien que por ahí, efectivamente, se lo crucen en algún turco de allá. En un aeropuerto, quizá. En un aeropuerto, en el kiosco. En el kiosco. Quizá. Así que para nosotros es un gran placer que Scory haya estado acá compartiendo este momento. Y la última pregunta, que es de interés general, si estuvo viendo algunos bateristas o cómo vio el mercado argentino en cuanto al nivel de bateristas. Ok. He's asking if you get to see some other drummers from Argentina, what do you think from all the drummers playing drum hit in Argentina? Well, one thing I love about coming to Latin America is feeling like I can learn a lot by watching all the different musicians and all the different cultures that's there. Claro. Una de las cosas que más le gusta es de haber venido a América Latina, es ver todos los tipos de música que tenemos y la cultura. And I think if you're a teacher and a performer, you always have to be learning new things. Claro. And I think actually, even though I'm a drummer, I learn a lot from watching any musician in Latin America. Dice, a pesar de que es baterista, está aprendiendo mucho de mirar a otros músicos en América Latina, o si sea, no sé, guitarrista, por ejemplo. And I think when Latin American musicians play, it's very expressive and it's very personal. Cuando los músicos de América Latina tocan, dice que él se siente muy inspirado y como que es algo muy expresivo para él. Claro. And even if they play a different instrument or sing, I feel inspired to play the drums more. Aunque toquen, como dijimos antes, aunque toquen otro instrumento o canten, se sienten inspirados para basarlo en la batería. And I think if you're a drummer, you need to learn to listen to other kinds of music and other instruments to learn how to play the drums. Como baterista, tenés que aprender a escuchar otros instrumentos y para poder basarlo en la batería, como dijo antes. Y la última, cortita, ya nos estamos yendo porque ahí tenemos al productor que nos hace unas señas. ¿Toca algún otro instrumento, algún instrumento armónico? He's asking me if we play another instrument away from percussion. Yes, I love, you know, also that I love playing the piano, even though I'm not very good at it. Me encanta tocar, le encanta tocar el piano a pesar de que él cree que no toca bien, pero sí, toca muy bien el piano. Vos lo escuchaste, fuiste testigo. Yo soy testigo de que toca muy bien el piano. And I love New Age music. A él le encanta la música de New Age. And rock ballads. Y las baladas de rock. So I actually like sitting at the piano and just playing chord progressions that I like. Claro, le gusta sentarse en el piano y hacer como el mix, le diríamos nosotros, de las baladas de rock más la parte de New Age. And I don't have any technique like I do on the marimba. Dice que no tiene ninguna técnica para tocar el piano como podría tener en la marimba. So I like thinking of chord progressions while sitting at the piano. Le gusta pensar en los acordes. Eso, toca con el corazón. Toca con el corazón, digamos. Toca básicamente con el corazón, diríamos acá. En Argentina, medio porteño esto que estoy diciendo. Medio porteño, sí, sí. Así que bueno, yo les agradezco a todos, Agus. Scory, thank you very much. Thank you. Le agradecemos muchísimo y lo esperamos la próxima para que venga a hacer prensa, difusión, acá a Dramarte de Argentina. Por supuesto. El primer canal dedicado pura y exclusivamente a todos los bateristas de Latinoamérica. Y del mundo. Y del mundo. Ya se sabe el speech. Es increíble. Así que te agradezco a vos, Agus, muchísimo. Y también, Scory, por venir. Ok, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Nos vemos.